Justamente la idea era salir con algunos directores y en contacto con los alcaldes, primero de Guichón, donde entregamos una ofrenda al prócer ahí mismo, en la plaza Williman, después hicimos lo suyo en Piñera Beiso, en Merinos, y bueno, después pasamos también por Molató, por Tentucura, para tener una muy linda reunión acá con los vecinos de Arbolito. Bueno, gente que más allá de ser de Paisandú, a veces están lejos las soluciones, ¿no? Así que nos llevamos unos cuantos deberes, con el compromiso de volver seguramente en la primera quincena de agosto, a decirle a la gente a ver qué hemos podido y qué vamos a cumplir de todo lo que los planteos que se han hecho. Algunos hemos pedido justamente a través de los directores que se resuelvan rápidamente, y otros que tienen alguna otra complejidad, por supuesto, merecen una respuesta en cuanto a cómo y cuándo se van a resolver esos problemas. Gente que hace tiempo que no recibe respuestas favorables a sus planteos, ¿no? Así que bueno, no queremos pasar estos años que tenemos por delante sin las respuestas que se merecen. ¿Son planteos de larga data, como decía usted recién? Son planteos de larga data, incluso hablan también de la titularidad de sus propias casas, de sus propios predios, cosas muy básicas vinculadas al tema del alumbrado, a la recreación de los gurises, hasta lo de la reconexión de residuos, cosas quizá básicas, pero estamos hablando de arbolitos, una pequeña localidad en el medio, allá en las entrañas más profundas de Paisandú, en donde no siempre se llega. Por eso hemos tomado la decisión justamente a partir de una cantidad de cartas que nos llegaron de los gurises, los gurises de la escuela nos inscribieron una cantidad de cartas, y bueno, entendimos que este sábado era un buen día para venir acá a visitar a la gente y empezar a dar las respuestas que están esperando.